Hola seres divinos, namasté para ustedes, bienvenidos a canal Tarot Medio, mi nombre es Macarena. Rápidamente vamos a hacer una lectura para ti, para que te pueda guiar, para que te pueda quizá recibir un mensaje que estás esperando de la espiritualidad de parte de Clara del Oriente, la gitana que me asiste en el tarot y Miguel del Oriente que tiene que ver con la salud, ¿sí? Y mis guardianes y todas mis entidades, por favor, que nunca nombro las demás entidades. Va Campana. Muy bien, excelente. Espero que vean bien. Me quedé en el micrófono, espero que estén escuchando bien. Bien, estoy como gritando acá, energía para mis seres divinos, por favor, no se olviden, para los nuevos, la campana es una energía de alta frecuencia, ¿sí? Que lo que hace es conectar el etoplasma de la médium con sus entidades y también es un portal para que tú en este momento agradezcas todo lo que tengas que agradecer en la vida. Cuando digo todo es todo. Lo bueno y lo malo. Tuve que ir a buscar el piso porque se me habían caído. Bueno, la vamos a tomar de esta manera. Tenemos la emperatriz como primera energía. Habla de la creatividad. El ir hacia adentro. Esta carta a mí me gusta mucho. Es muy representativa, ¿sí? De... Es como que, ya te digo, viajando aquí arriba de la montaña, este puntito negro que hay ahí, eres tú. Es como que vas por el vértice. La existencia, el mago, me encanta, el mago, la manifestación, la magia. Básicamente aquí, a ver, Clara, correte para allá. Me falta una energía más, pero ya te voy diciendo que tengo dos cercanos mayores. La emperatriz y el mago, el uno y la carta número tres. Básicamente habla de que todo aquello que tú estás manifestando, estás visualizando una energía más para el futuro de mi ser divino, por favor. Una energía más, gracias. Bueno, voló la rosa. Uf, mira cómo estás guiado. El guía, tus ángeles, y aquí estás respaldado y cuidado, ¿sí? Esa es una de las cartas más bonitas que tengo en este tarot, porque, bueno, porque el canal tratas generalmente de la parte interior tuya, ¿sí? De la parte de tu parte espiritual, que es donde más enfoco, ¿sí? En incentivarte a tomar actividad. Volviendo al tema que estábamos hablando, tú estás, o sea, caminando hacia un nuevo camino, queriendo, o si no lo estás haciendo, lo vas a querer. Tú quieres empezar un camino nuevo, crear un camino nuevo, un camino que tú vienes visualizando desde hace mucho tiempo. Puede ser en el amor, puede ser en tus finanzas, puede ser en el área que sea, ¿sí? Pero tú quieres hacer ese nuevo, esa nueva vida, ¿sí? Y aparte, te digo, que esa nueva vida que tú quieres hacer, que ya voy a investigar de qué se trata, está totalmente respaldada por la espiritualidad. Y es más, te digo, creo totalmente que la espiritualidad tuya te está llevando, te está guiando para esa nueva vida. ¿Qué es? Todavía no lo sé, pero ya voy a preguntar. Cada uno también sabe, ¿sí? Ese anhelo que está dentro de tu corazón, ese gran sueño que tú tienes, que está ahí escondidito. Bueno, está muy escondido, estás manifestando, pero estás a punto de que se materialice, que no quede solamente en la visualización, sino que se materialice en la materia, en el mundo físico, ¿sí? Clarifícame la emperatriz, por favor, la emperatriz, clarifícame la emperatriz. Vamos a investigar ahora. La emperatriz, mira. Cuatro de copas y la carta de la muerte y el renacimiento. Básicamente, hablando de amor, es una situación de mucha tristeza, de mucha agonía, en que tú la transformas, ¿sí? Empiezas a ver desde otro ángulo esa situación. Esa es la emperatriz. La emperatriz toma su poder, su empoderamiento y se transforma, ¿sí? Se transforma, hace una gran metamorfosis. Y ya lo estás haciendo, ya lo estás haciendo ya con el tiempo. Ya hace tiempo que vienes a esto. Poquito a poquito, de verdad. Y colgado. Sí, acá hay mucha pasividad. Por mucho tiempo has estado inactiva, ¿sí? Como en pausa. Como si tenías algún... Si estabas buscando algo, es como que no sabías dónde estaba tu lugar. O dónde te sentías más cómoda. O sea, si estabas buscando respuestas de algo, es como o te fuiste de un lugar donde que ya no te gusta, no fluye, ¿sí? Buscando, como te dije, otro camino, otro lugar, ¿sí? Te fuiste. Aquí está bajo el mazo. Aquí hay un lugar donde te fuiste. Puede ser de un trabajo o puede ser algo que tenga que ver con la espiritualidad, me dice Clara, ¿sí? Como que no confiaste, te dejó muy triste y bueno, y quedaste, preferiste quedar en tranquilidad a ver qué pasaba, ¿sí? El colgado también me dice, hablando de amor, ¿sí? Que esta situación de tristeza te ha llevado a meditar, te ha llevado a replantearte tu vida romántica, ¿sí? De tu persona de interés. Si eres soltero o soltera, justamente, es una pausa que te has impuesto. O sea, es como un sacrificio propio y voluntario, ¿sí? Clarifícame el ocho, el viajando. Mira, como te dije, haz de bastos. Aquí es una carta, esta es una carta de muchísimo movimiento. El haz de bastos implica que tú estás a punto, si no lo has hecho todavía, de tomar esa decisión, de hacer ese movimiento, ya sea, tiene que ver con pasión, algo que a ti te guste mucho, ¿sí? Puede ser un equipo de trabajo, ¿sí? Puede tener que referencia a buscar apoyo, a buscar ayuda, o algo que implique, habla mucho de trabajo acá también. Mucha pasión en este amor. La suma sacerdotisa. Vas direccionado, direccionada a la búsqueda de la espiritualidad, ¿sí? La suma, la suma y el mago, chicos. La suma y el mago, está toda la magia junta. Pero no es una magia dañina, sino es una magia o una espiritualidad como un gran despertar, ¿sí? Vas camino a convertirte en una sabia o sabio en temas espirituales o en cualquier tema. No significa solamente espirituales porque a pesar, puede ser que te seas, hagas un máster de tu profesión, puede ser que vas a cambiar de carrera, inclusive porque acá hay mucha magia, ¿sí? Puede ser que mágicamente tomes el impulso de decir, este negocio no me sirve, voy a empezar con este, que tiene que ver con lo que me gusta, con lo que me apasiona. También en cuanto al amor, que esta situación romántica estaba muy en pausa, hay un nuevo renacer, pero diferente, ¿sí? Porque la suma sacerdotisa lo que dice es, bueno, ahora las cosas se van a hacer a mi manera, no a la del otro, no a la de tu persona de interés, ahora vamos a preguntar qué siente tu persona de interés y qué pasa con tu persona de interés, si es que la tienes, ¿sí? Pero te veo a ti, mi querido ser divino, te veo muy tranquila, muy tranquilo, tomándote con calma las cosas y caminando en dirección de algo más, que te dé más sabiduría, más paz. La suma sacerdotisa es una energía que no depende de nadie, ¿sí? Entonces, por lo menos esa es la idea que tienes. Y otra energía nuevamente de evolución, el hierofante, el papa, habla de subir toda esa escalerita, que es lo que estás haciendo, una gran transformación, para ir en búsqueda de tus secretos, de tus verdades, de tus respuestas, acompañada por tu espiritualidad aquí. Quiero que ver si lo ves, sí, lo ves. Esto es muy bonito. Si no lo estás haciendo, necesito que asumas este cambio en tu vida y que lo hagas, porque no puedes quedarte en esta actitud de colgado, ¿sí? Si te quedas en esta actitud de colgado, esperando que las cosas pasen por milagro, aquí vas a quedar. Ahora, si te pones una meta, un objetivo, una escalera que subir, aunque subas escalón por escalón, siempre se llega. Pero hay que trazarse ese objetivo y hay que tener mucha, mucha constancia. Ahora vamos a ver el amor y vamos a preguntar qué siente tu personita especial hoy, ¿sí? Haga un esfuerzo en el tema del amor. ¿Qué será que tienes que hacer? El gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. Bueno, una carta más de amor, dice Clara. Una carta más de amor para las relaciones de tu interés. Entonces, estas lecturas igual tienen siempre que ver con el amor también. O sea, ustedes la aplican a su realidad, ¿sí? Una carta para el amor. Gracias. La confianza. Esta situación necesita que le tenga fe. Por eso quizá dice que le hagas un esfuerzo, que te, que busques tu voluntad, tu verdad. Me vuelve a decir el loco, ¿sí? Bajo el mazo tenemos al loco. Es como una nueva actitud frente a ese amor. Vamos a preguntar qué siente tu personita de interés. ¿Qué siente la persona? ¡Oh, por Dios! Me volaron las cartas. Mucho sentimiento debe sentir esta persona. ¡Uf! ¡Ay, está muy triste! Esta persona, si están separados, si hay una conexión cero, está muy triste. ¿Sí? Mira ahí cómo tiene el corazón roto, esperando quizá una comunicación. Y nuevamente, el mago y la estrella. Aquí me habla de un amor de una persona, mejor dicho, una persona que te ve a ti como, te ve a ti como su sueño realizado, ¿sí? O sea, esta persona lo que está pensando es que tú eres todo lo que esa persona ha buscado, ¿sí? Es su sueño, su magia. Eres su gran anhelo. ¿Y qué pasó con este amor? ¿Y qué pasó con este amor? ¿Qué pasó? Si están separados, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este amor? ¡Opa! Siete de oros. Es como que es un amor que está empezando a dar frutos. ¿Ve cómo está enraizado? Aquí estás tú esperando que ese amor dé sus frutos. ¡Wow! Me quedé así, en shock, me quedé. En shock. Clarifícame sobre el amor, el romance de mi ser divino. Clarifícame el amor. No me aparece ningún rey, no me aparece ninguna persona nueva. Como que en este momento tú estás más enfocado o enfocada a tus respuestas, a encontrar tus verdades. Pero tus verdades... Me sale esta carta. ¿Qué significa esta carta? Hay una persona intermedia. Hay una pollera por acá, una persona intermedia. Clarifícame eso, por favor. Para algunos de ustedes, no para todos, porque ¿se acuerdan que les dije que en el principio de la lectura había mucha tristeza? Y que ustedes tuvieron un tiempo o mucho tiempo como en pausa, como sin saber para dónde direccionarse. Hoy están comenzando ese nuevo viaje. Clarifícame esa persona intermedia. Bueno, está clarito, ¿no? Aquí hay una persona intermedia con tu persona de interés. Acá hay, digamos, o hubieron tres personas. En ningún momento me salió los tres. ¿Por qué me sale esto ahora? Porque si yo vi que esta persona de tu interés estaba muy triste. Bueno, miren lo que es esto, ¿no? Dos cosas contradictorias. Casamiento feliz y separación. Solamente ustedes sabrán qué significa. O hubo un casamiento feliz y hubo una separación. Un casamiento significa también todo compromiso. Un casamiento, cualquier relación tipo compromiso, etc. Un casamiento, un contrato, una relación estable, ¿sí? Y que hubo una separación o una crisis por una persona que se puso en intermedio. Pero, sin embargo, yo no siento que aquí hubo infidelidad. No lo siento. No siento esa energía, ¿eh? Clarifícame la separación. Solamente la separación. Nuevamente la estrella. Simplemente, ¿se acuerdan qué dijo acá? Haga un esfuerzo. Bueno, es esto. Es como que hagas un esfuerzo. Si esta persona realmente te interesa. No veo que sea una persona que venga con malas intenciones. Ni nada de eso, ¿sí? Veo una persona que ha sufrido, que está sufriendo. Si están separados. Y que aquí, digamos, que la confianza fue el problema, ¿sí? La confianza se debe restaurar. Si no se trata de amor, en este caso, tiene que ver con... Con algo de tu trabajo, ¿sí? Es como que le perdiste la confianza a algún socio o a alguien. Y por esa razón es que tú estás tan buscando tus respuestas internas, ¿sí? Tu voz interior, tu vida empezó a cambiar. Muchos de ustedes están buscando la espiritualidad por primera vez. Están descubriendo esa espiritualidad. Y me alegro muchísimo. Cuando hablo de espiritualidad, hablo de espiritualidad en general, ¿sí? Puede ser cualquier religión la que fluya para ti, la que esté correcta para ti. Siempre y cuando eso te lleven a entender que existen cosas más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Siempre que te lleven a entender que siempre se sana o se crece o se trasciende a través del amor y no el fanatismo. Fanatismo no, ¿eh? Fanatismo que donde ustedes lo obliguen a hacer cosas que ustedes no están de acuerdo o que se dan cuenta que es una cosa muy sectaria, muy de secta, salgan de aquí corriendo, ¿sí? Porque ahí no. Tienen que sentirse en un lugar con libertad. Pero acá hay una gran energía de un nuevo crecimiento para muchos de ustedes. Y yo les aplaudo porque eso les cambia la vida cuando ustedes hacen ese encuentro, ese despertar y se dan cuenta lo valioso que son como seres divinos. Como siempre les digo, los quiero mucho y ahora sí, namasté.